Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a aprovechar para hacer dos recetas en una. Vamos a partir de una escalivada, vamos a meter al horno estas verduras, berenjena, pimientos y cebolla. Vamos a hacer una escalivada muy rica que nos vamos a tomar con esta salsa romesco casera. Y luego con parte de la berenjena vamos a hacer un babaganous, ¿vale? Con el resto de ingredientes que ahora os explicaremos. ¡A por ello! Lo primero que vamos a hacer va a ser meter en el horno nuestra bandeja de barro. Van a estar durante 45 minutos a 190 grados. Para el babaganous vamos a utilizar la berenjena que tenemos en el horno, taín, que podéis hacer vosotros mismos en casa o comprarlo hecho. A nosotros nos gusta mucho porque te ahorra bastante dinero y tiempo comprarlo ya hecho. Vamos a usar ajo, limón, pimentón, pimienta negra, comino, sal, aceite de oliva y luego vamos a adornar o con menta o con cilantro. Y aquí tenemos para luego comerlo con unas crudites. Ya tenemos las verduras listas y vamos a proceder a quitarles la piel. Con la otra mitad de la berenjena que hemos asado la vamos a cortar en trocitos pequeños. Tampoco hace falta ser muy minucioso porque lo vamos a meter todo en un tarro y lo vamos a batir. Y aquí ahora vamos a ir añadiendo un diente de ajo, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimentón, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, cucharadita y media de tajín y el zumo de medio limón. Con cuidado de que no caiga ningún pipo y si cae lo sacamos. Y un par de cucharaditas de aceite. Y ahora vamos a batir todo bien. Y aquí tenemos nuestro babaganús terminado. Le vamos a echar un poquito de aceite, un poco de pimentón. Vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¿Para ti? ¡Mmm! ¡Wow! Y para mí. El sabor es súper rico. Ya veréis qué rico está con unas tostaditas o con unas crudités. Esto está exquisito. No olvidéis compartir esta receta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y os esperamos en la próxima receta. Muchas gracias. Adiós. Salud. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. Gracias por ver el video.